Mi querido Nico, nos vemos, me voy a una reunión. Muchas gracias. Despedida breve pero cordial tras el Consejo General del PPD que se realizó este sábado y que tuvo a estos dos ministros de Estado y militantes de la tienda como protagonistas. Sin embargo, para algunos analistas políticos, las sonrisas entre Peña y Lillo y Eiza Aguirre esconden una relación que no ha sido fácil. Un ejemplo de ello fueron los dichos del ministro de Educación sobre la gratuidad y la posterior réplica desde Interior que generó que Eiza Aguirre tuviera que aclarar no una, sino que dos veces su afirmación. Varias de las posiciones que plantea Eiza Aguirre se apartan de las promesas de campaña. Entonces, ¿quién tiene que volver a ordenar las filas detrás del programa? Es Peña y Lillo. Las opiniones que ha estado dando el ministro de Educación están generándole problemas políticos a la gestión del gobierno y están generando también rosas y tensiones al interior de la coalición gobernante. Tensión que para estos analistas comenzó con lo que ellos denominan la intervención del Ministerio de Educación cuando Harold Correa, cercano asesor del ministro Peña y Lillo, asumió como jefe de gabinete de la cartera liderada por Eiza Aguirre. Conociendo la personalidad de Eiza Aguirre, que fue ministro de Hacienda cuando los ministros de Hacienda eran los más poderosos del gabinete, sin duda no le tiene que haber gustado ser intervenido. Hay un problema que tiene que ver no tanto con el tema técnico, sino que más bien con una cuestión de gestión política. Es relevante cuando se generan sobre todo reformas estructurales tan relevantes como esta, dar señales de certeza y claridad a la ciudadanía, que creo que es lo que ha faltado. Aunque para otros la causa principal de la roces entre el titular de Educación y la mano derecha de la presidenta Michelle Bachelet es otra. Lo que siempre se ha manifestado que es la personalidad de Eiza Aguirre, que es muy contraria de alguna manera a la personalidad de Bachelet. Eiza Aguirre es agresivo, es una persona de muchos dichos que tienen que después tratar de ser explicados. Entonces, en ese sentido, se aleja mucho del modelo Bachelet, del estilo Bachelet. Estilo que representa mejor al ministro del Interior. Para algunos analistas, el gabinete podría tener su primera baja debido a los reiterados errores comunicacionales y políticos de Nicolás Eiza Aguirre. Insisto, yo creo que estos problemas se producen porque la parte es que no hay horizonte político claro respecto a donde se quiere llegar todavía. Si el ministro no logra resolver esos problemas comunicacionales y políticos en un plazo razonable, es probable eventualmente que el gobierno empiece a analizar la posibilidad de sustituirlo. O, al contrario, que en este caso, Eiza Aguirre finalmente esté dispuesto a ceder y, bueno, ponerse, digamos, en línea con lo que establece Interior. Panorama complicado para un secretario de Estado que tiene que sacar adelante uno de los tres pilares comprometidos por el gobierno, la reforma educacional. Rolf Pasholt, CNN Chile. Aplausos.